O sea, son para mí dos cosas fundamentales. Primero el respeto mutuo, respetarnos, ¿cierto? Bueno, lógicamente que tienen que tener esa, vamos a decir, esa pasión, como dijiste vos, por cantar. Todos los jóvenes que se incorporan les gusta cantar. Cuando descubren que el coro es trabajo, es disciplina, pero sobre todas las cosas es responsabilidad y respeto mutuo. La bonita tucumana, la bonita tucumana, la más bonita tucumana, la más bonita tucumana. La bonita tucumana, la más bonita tucumana. La bonita tucumana, la más bonita tucumana. La bonita tucumana. La bonita tucumana, la más 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 bonita tucumana. Eras mi tempranera, de mis agresos prisionera A mi marcha de esa vida, todo por fin te colore ¡Gracias por ver el video!